El palacio principesco es el resultado de diferentes modificaciones y fusiones que tuvieron lugar entre los siglos XV y XX. La mayoría de los trabajos se llevaron a cabo en la segunda mitad del siglo XVII, gracias a la voluntad de la familia Galona, cuando Tricase se convirtió en capital de un vaso principado extendida en el sur del Salento. Entre los habitantes de Tricase la estructura también se conoce como castillo, porque durante más de 300 años ha proporcionado protección y seguridad a los habitantes del pueblo. A través de los siglos, el palacio ha conservado esta doble función, la defensiva, como puede verse por su austeridad y compostura militar, y la representativa del poder feudal, una característica inherente a la majestuosidad y grandeza de sus espacios interiores. La sala del trono es el testimonio directo de la opulencia y las riquezas de la familia Galona de Tricase. En el centro del pavimento de Mosaico está el escudo de armas de la familia Noble. En este ambiente, los príncipes Galona recibían a los agentes comerciales, quienes administraban sus vastas propiedades y ejercían sus derechos feudales. Los galones, probablemente de origen griegos, pertenecían a la nueva aristocracia del Salento del siglo XVII, vinculada al contexto financiero de la producción y exportación de aceite y cereales. La antigua Turrismaña, que se remonta al siglo XIV, se anexa a la estructura del palacio. Las paredes son gruesas y poderosas, de hecho, reflejan el estilo de las arquitecturas defensivas medievales tradicionales de terrado trato. En las mazmorras de la torre se conservan cientos de grafitis esculpidos a lo largo de los siglos por los presos. Las incisiones, hechas por algunos reclusos turco-otomanos, deben remontarse al siglo XVI. Entre ellos, destaca la cara del llanizero. Desde 1954, el palacio es una propiedad municipal y es el contenedor cultural más importante del pueblo.